Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tu cuerpo la hace por ti Corazón mágico Y siempre seas con Ese corazón que llene mi vida Chiquitita Y esta la van a caer Y esta la van a caer No cae la rica Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí El criminal Y aquí Y aquí Y aquí Que pronto un sentimiento se pone a la de mi madre y te quieres tú Que se ha levantado un cordillón de ella, que el baile me está mirando desde el sur Que mi madre me prende el horizonte, es tan estante como tú Corazón, se le acerca mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, por tu lado yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Si no eres más de lo que te ve, si estos ojos no te miran yo me desespero Si no eres un momento, te siento bien, si te desviaría de tu dulce piel Corazón, luna llena ver, no es estos labios que te esperan, no te se ve Y no solo te animarás a verte al pie, te diría que ya no soy un universo Solamente tú No necesito de nadie, no puedo dejar de vivir soledad Solamente tú Todo así de la nada, no muero por ver tu mirada Uuuuh, solamente tu Uuuuh, solamente tu Uuuuh, solamente tu Ahora que ya te ocupaste a ver tu contra en el espejo lleno de mi amor Lo duro que todo es que sea mi copia Que no me ames como te amo en todas partes estantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte porque me muero, porque me muero Tú, solamente tú Si te conocí en la nana, no muero por ver tu mirada Tú, solamente tú Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si